Esta es mi hermana, la conocí hace varios días, de Mendejo, y a Nelly se llama, le dicen la diosa. La cámara, la madrina, la reina de Facebook, de YouTube, y aquí al frente de usted, el herrero del trono, yo no soy el que ustedes piensan, yo soy Epi, ¿entienden? Estamos aquí haciendo música a nivel internacional, yo soy el rey. Somos nosotros, Anelly, es ella, Fanny, soy yo, Epi, somos los dioses, Manuel, el dios, la diosa, la diosa, la diosa, Chocolata, y el dios. Este tema, me quedé sin madrina, mi madrina dice que no es mi madrina, y dice que es la madrina de no sé quién, que si se fue y nací, se fue y nací, me tiraron, se romperon locos. Mira, ando con mi madrina. Mira, cambié de madrina, ahora mi madrina, le dicen la diosa, estamos haciendo una pila de cosas. Una pila de cosas, hermosa, deliciosa, tu misma sabes cómo es, tu mismo sabes cómo es, todo el mundo diciendo. Te prende, te prende, te prende, te prende, te prendo, te prendo, te prendo, te prendo, te vienes, 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 te vienes te prendo, te prendo, te prendo, te prendo, te prendo, te vienes, 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 te vien Con líricas tramposas, líricas tramposas, chocolate, chocolate con la diosa La diosa, la reina, la reina, la dueña, la dueña, la dueña El rey la nombra la dueña, de reggaeton en Cuba Tú sabes cómo es, la diosa con chocolate Viste cómo lo hago, rey el mago, rey el mago, rey el mago Adra cada hora, Adra cada hora Ringo Yo soy Elby, mi amigo No tengo tatuada en la cara para que la gente siempre lo vea Y me voy a poner su nombre en la frente Para que cada vez que me mire en la cara se den cuenta que yo soy Elby Yo no soy yo Ese es el dios de reggaeton cubano El dios de reggaeton que baila Estamos haciendo música ¿Quién está? Por aquí Y que si grabaron que se me tiraron Me tiraron, se me fueron locos Mira, ando con mi madrina Una jeva Que tuve la oportunidad, una cubana Que tuve la oportunidad de ir al otro lado De Vidal Y decir soy yo caballero ¿Me entienden? A todo aquel que la pisoteó A todo aquel que la dejó a un lado Aquí le estaba mostrando a ella hoy por hoy De que No, no era así como ustedes pensaban Entonces Me dijiste que ya no Te llamé una peli de veces No digas más las mentiras a veces Este es el dios de reggaeton cubano Somos nosotros Anneli Es ella Fanny Soy yo Ebi Somos los dios